Bueno, muy bien, vamos ahora a lo que tiene que ver con lo político, lo que ocurrió en plenario, contanos, ¿sabes, Mariano? Plenario en Avellaneda, lucha y vuelve, el eslogan de convocatoria que tiene que ver con aquel triunfo de Héctor Cámpora, que era el lucha y vuelve para que volviera a Perón. Se utilizó ayer en Avellaneda, los principales oradores fueron Axel Kicillof y Máximo Kirchner, que ya dejaron de lado las sutilezas para hablar entre ellos, para tirarse mensajes, esto que hablábamos hoy más temprano, Eduardo, de, digamos, tu teoría de policía bueno, policía mal, de que no hay pelea. Lo concreto es que Máximo Kirchner dijo, hay compañeros más preocupados por que se corra Cristina, que por sacar adelante al país. Y mirá la frase que tiró en un momento, muchos se valieron del triunfo de 2019 para acceder al poder y ahora se hacen los distraídos para hacer lo que tienen que hacer. Le están pidiendo a Alberto Fernández que se corra de una posible candidatura, es lo que hablábamos hoy, pero lo concreto es que Alberto Fernández sigue tensando de la cuerda, porque si se corre ahora, la verdad es que, como dicen en la jerga política, no le van a servir ni el café caliente. Tiene que mantener... Tiene un año más de gobierno casi. ¿Eh? Tiene un año más de gobierno casi. Tiene un año más de gobierno. Hay una gran incógnita, te digo, en el frente de todos, que es, bueno, perfecto, si Alberto Fernández efectivamente se corre de la escena, ¿no? O se presenta y compite en una PASO y pierde. ¿Qué pasa el día después? Porque eso puede tener un efecto muy impactante. La peor a la que tenés hoy. Claro. Pero sí para todo el espacio. Después de las PASO. Claro. Alberto Fernández pierde las PASO, si las pierde. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la gestión? ¿Qué pasa con la economía? Recordemos aquel efecto que tuvo en su momento, la derrota, fue otro contexto, pero la derrota de Macri en 2019 sobre la economía. Tuvieron que salir a poner un cepo inmediatamente porque generó todo un clima de incertidumbre. En este caso le están pidiendo, Máximo le pide a Alberto que se corra, se lo pide la Cámpora también. No está claro igual cómo va a quedar el escenario. Si querés, yo después tengo... A mí me parece... Posibles candidatos que están circulando... Ah, bueno, eso es importante. Yo digo, ¿por qué no les creo? Para poder hablar de esto. Es decir, le tiro todo lo malo que está ocurriendo de este gobierno de Alberto. Sí. Y nosotros quedamos limpitos y somos candidatos. Esa es la idea. Y en realidad es todo lo mismo. Pero como si no fueran parte del gobierno. Por eso, pero es todo lo mismo. Pero esto te lo están diciendo, que se corra él, mirá lo que hizo, no puede ser. Mire la economía. El viernes dijo la vicepresidente en la universidad. Sí, las críticas de... Mire, tenemos una inflación del 100%. Perdón. ¿Y de dónde viene? ¿Nació de dónde? Del mismo gobierno, del mismo espacio. Ella bendijo a este hombre que es presidente. ¿Entendés? O sea, no le creo eso. ¿Entendés, Mariano? Sí, sí, entiendo. Bueno, vos sé de malo, yo de bueno, vos te llevás todos los problemas y yo quedo limpia con mi gente para decir, bueno, puedo ser candidato. Mientras tanto, está el tema de la proscripción, que no tiene sentido, porque vos sabés que puede ser candidata de todos modos. Bueno, y acá estamos en medio de esta historia. Lo que genera ruido ahí en relación a la proscripción es, bueno, si efectivamente Cristina no va a ser candidata, ella lo está reiterando, lo está diciendo en privado y en público cuando puede, ¿para qué hacer un plenario que pida romper la proscripción? Ahí lo que se está viendo entre líneas es la posibilidad de que Cristina no sea candidata a presidenta, pero sí esté en alguna boleta, eventualmente, por ejemplo, como candidata a senadora, para que esté... Con Kicillof, dicen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con Kicillof, para que esté el apellido Kirchner en la boleta y que eso le traccione a los intendentes del Conurbano. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos. Mientras tanto, esto, quédese tranquila porque va a llevar unos meses. ¿Hasta junio? ¿Está bien? ¿Hasta junio? Hasta junio la presentación de listas y diferentes y después en agosto vas a tener las PASO. Sí, sí. Bueno, perfecto. Te cuento lo siguiente.